Señor, Tú que dijiste que una fe del tamaño de un grano de mostaza puede mover montañas, hoy vengo ante Ti con un corazón dispuesto a creer en lo imposible. En un mundo lleno de dudas y temores, donde las montañas de la desesperanza, el dolor y la incertidumbre parecen inamovibles, te pido que fortalezcas mi fe. Que sea como el árbol plantado junto a corrientes de agua, que no teme cuando viene el calor, y cuya hoja permanece verde, que en año de sequía no se inquieta ni deja de dar fruto. Padre Celestial, ayúdame a confiar en Ti plenamente, a no mirar las olas embravecidas ni sentir el viento contrario, sino a mantener mis ojos fijos en Ti, el autor y consumador de mi fe. Que recuerde siempre que Tú estás conmigo en la barca, que no hay tempestad que no puedas calmar ni montaña que no puedas mover. Dame la valentía de Pedro para salir de la barca y caminar hacia Ti en medio de las aguas turbulentas, sostenido únicamente por la fe en Tu palabra. Que pueda decir con convicción, como el centurión romano, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, pero di solamente una palabra y mi alma será sanada. Señor, en los momentos de duda ilumina mi camino con la luz de Tu presencia. Que Tu Espíritu Santo me guíe y me enseñe a discernir Tu voluntad, a reconocer Tu voz entre el ruido del mundo. Concédenos la fe de Abraham para seguirte sin saber a dónde me llevas, confiando en Tus promesas y en Tu fidelidad. Te pido, Señor, que esta fe que mueve montañas crezca en mí día a día. Que sea una fe viva, que se traduzca en amor, en obras, en una esperanza inquebrantable en Tu poder salvador. Que a través de mi fe otros puedan ver Tu gloria, Tu amor y Tu poder transformador. Bendíceme con la perseverancia de Job para mantenerme firme ante las pruebas, sabiendo que Tú eres mi Redentor, que vives, y que al final me levantaré sobre la tierra. Que mi fe sea el testimonio de Tu gracia, un faro de esperanza para los que me rodean, y que a través de ella las montañas de la vida se muevan, no por mi fuerza, sino por el poder de Tu Espíritu Santo que obra en mí. En el nombre de Jesús, la roca firme sobre la cual edifico mi vida, te presento esta oración. Amén. Oh Dios de infinita misericordia, que nos has mostrado el camino de la salvación a través de la gracia divina, vengo ante Ti con un corazón agradecido y humilde, maravillado por el don inmerecido de Tu amor. En mi imperfección, me encuentro ante la magnitud de Tu bondad, reconociendo que es sólo por Tu gracia que puedo llamarme hijo Tuyo. Padre Santo, en los momentos en que me siento abrumado por mis faltas, recuérdame que Tu gracia es suficiente para mí, que Tu poder se perfecciona en mi debilidad. Hazme comprender que no hay abismo tan profundo que Tu amor no pueda alcanzar, ni pecado tan grande que Tu gracia no pueda cubrir. Señor, que la maravilla de Tu gracia me inspire a vivir una vida que te honre, que mi caminar sea un reflejo de Tu amor y misericordia. Ayúdame a extender esa misma gracia a quienes me rodean, a perdonar como he sido perdonado y amar como he sido amado, recordando siempre que fue Tu gracia la que me rescató. Enséñame, Señor, a no tomar Tu gracia como algo debido, sino a recibirla con gratitud y reverencia, consciente de que cada respiración, cada día, cada momento de gozo, es un regalo de Tu mano generosa. Que mi vida sea un canto de alabanza a Ti, un testimonio viviente de la gracia transformadora que has derramado sobre mí. Concédenos, Padre, la humildad para aceptar nuestra necesidad de Ti, para descansar en la seguridad de Tu gracia y para confiar en Tu provisión. Que Tu Espíritu nos guíe en toda verdad y nos llene con un deseo ardiente de buscar Tu rostro, de conocer más profundamente el ancho, el largo, la altura y la profundidad del amor de Cristo que supera todo conocimiento. Te pido, amado Dios, que me uses como instrumento de Tu gracia en este mundo, que a través de mis palabras y acciones otros puedan experimentar el toque sanador de Tu amor. Que mi vida sea un río de gracia que fluye hacia los corazones sedientos, llevando esperanza, sanación y la luz de Tu Evangelio. En el nombre de Jesús, Tu Hijo amado, quien con Su sacrificio en la cruz abrió el camino para que pudiéramos recibir la plenitud de Tu gracia, te ofrezco esta oración. Amén. Amado Padre celestial, cuyo amor por nosotros es tan vasto que supera toda comprensión humana, me postro ante Ti, maravillado por la inmensidad de Tu amor incondicional. En la quietud de este momento, mi corazón se llena de gratitud al reflexionar sobre la forma en que Tu amor me ha sostenido, guiado y transformado. Señor, en un mundo donde el amor a menudo viene con condiciones y reservas, Tu amor permanece constante, firme e inquebrantable. Me asombra pensar que, incluso cuando me alejo o fallo, Tu amor nunca disminuye. Me recibes con brazos abiertos, dispuesto a perdonar y restaurar, porque Tu amor no se basa en mi mérito, sino en Tu naturaleza divina. Dios de amor y misericordia, te pido que me ayudes a comprender más plenamente la profundidad de Tu amor. Que este conocimiento transforme cada aspecto de mi vida, llenándome de una paz y seguridad que sólo pueden venir de Ti. Que el asombro por Tu amor me impulse a vivir de manera que refleje ese amor a los demás, compartiéndolo libremente sin juicio ni reserva. Enséñame, Señor, a amar como Tú amas. Abre mis ojos a las necesidades de quienes me rodean y dame la gracia de extender Tu amor y compasión a todos, sin importar sus circunstancias o su pasado. Que mi vida sea un reflejo de Tu amor, un testimonio vivo de la esperanza y la sanidad que se encuentran en Ti. Te ruego, Padre bondadoso, que en los momentos de soledad, dolor o desesperación me recuerdes que Tu amor nunca me abandona. Que la certeza de Tu presencia amorosa sea la roca sobre la que construyo mi vida, el ancla en medio de las tormentas, la luz que guía mi camino. Que cada día pueda descansar en la seguridad de Tu amor incondicional, sabiendo que no hay nada que pueda separarme de Él, ni en la tierra ni en el cielo. Que este amor sea la fuente de mi fuerza y mi alegría, y que a través de Él pueda enfrentar cada desafío con confianza, sabiendo que Tú estás conmigo. En el nombre de Jesucristo, Tu Hijo amado, quien es la manifestación perfecta de Tu amor y la puerta a través de la cual entramos en una relación contigo, te ofrezco esta oración. Amén. Señor de esperanza y consuelo, en medio de las sombras de la incertidumbre y los valles de la tribulación, acudo a Ti, buscando la luz de Tu esperanza que disipa toda oscuridad. En estos tiempos difíciles, cuando el camino parece incierto y la carga pesada, te pido que seas mi guía, mi refugio y mi fortaleza. Padre misericordioso, Tú conoces cada corazón atribulado, cada lágrima derramada en silencio, cada suspiro de desesperanza. Extiende Tu mano sanadora y consoladora sobre todos los que sufren, los que enfrentan enfermedades, pérdidas, conflictos o cualquier forma de dolor, que sientan Tu presencia cercana, brindándoles paz, consuelo y, sobre todo, esperanza en medio de su aflicción. Infunde en nosotros una esperanza que no es meramente un deseo, sino una certeza basada en Tu fidelidad y Tus promesas eternas. Que esta esperanza sea el ancla de nuestras almas, firme y segura, manteniéndonos estables, incluso cuando las tempestades de la vida amenacen con derribarnos. Ayúdanos, Señor, a mirar más allá de nuestras circunstancias actuales, a elevar nuestra vista hacia Ti, recordando que nuestro auxilio viene del Señor, Creador del cielo y de la tierra. Que la esperanza que proviene de Ti nos impulse a seguir adelante, a superar obstáculos, a vencer miedos y a encontrar la luz en los momentos más oscuros. Inspíranos a ser portadores de Tu esperanza a un mundo necesitado. Que nuestras palabras y acciones sean reflejo de Tu amor y Tu luz, llevando consuelo a los afligidos, fortaleza a los débiles y esperanza a los desesperanzados. Que podamos compartir la buena nueva de Tu amor y Tu salvación, que es la fuente de toda verdadera esperanza. Te pido especialmente por aquellos que se sienten solos y olvidados, que puedan experimentar la comunión y el apoyo de la familia de la fe, recordándoles que nunca están solos, que pertenecen a una comunidad de esperanza y amor que los abraza. En estos tiempos difíciles, renueva nuestras fuerzas como las águilas, para que podamos correr y no cansarnos, caminar y no fatigarnos. Que la esperanza que viene de Ti llene nuestros corazones de alegría y paz, para que, confiando en Ti, podamos abundar en esperanza por el poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, nuestra roca y nuestra esperanza, te ofrezco esta oración con un corazón lleno de fe en Tus promesas y agradecimiento por Tu inagotable amor y fidelidad. Amén. Oh Dios, reconociendo el poder insondable y la gracia infinita que se manifiestan en el privilegio de la oración. En este acto sagrado de comunión contigo, encuentro consuelo, guía y fortaleza. Te agradezco, Señor, por este don inestimable, por la invitación abierta a dialogar contigo, el Creador, en cualquier momento y lugar. En la quietud de este instante, me maravillo ante el misterio de la oración, que me permite acercarme a Ti con la confianza de un niño que se acerca a su Padre. En este espacio sagrado no hay necesidad de pretensiones, pues conoces lo más profundo de mi corazón, mis pensamientos más ocultos, mis mayores anhelos y mis temores más profundos. Te pido que la oración sea la brújula de mi vida, la luz que guíe mi camino, la fuente de mi consuelo y el ancla de mi alma. Que a través de la oración pueda yo percibir Tu voz, discernir Tu voluntad y recibir la sabiduría para navegar las complejidades de la vida. Enséñame a orar no sólo por mis necesidades, sino también por las de los demás. A interceder por aquellos que sufren, por los que no tienen voz, por los olvidados y marginados de nuestra sociedad. Que mi oración sea un puente de amor, compasión y esperanza, reflejando Tu corazón por toda la humanidad. Dame la perseverancia de Daniel, que oraba tres veces al día, sin importar las circunstancias, que mi vida de oración sea constante y ferviente, un testimonio de mi dependencia y confianza en Ti. Que en la oración encuentre la fortaleza para enfrentar cada desafío, la paz para aceptar aquello que no puedo cambiar y el valor para actuar conforme a Tu voluntad. Que el poder de la oración transforme mi corazón, haciéndome más como Jesús cada día. Que a través de la oración el amor, la paz y la justicia de Tu reino se manifiesten en mi vida y a través de ella. Que cada palabra que elevo hacia Ti sea un eco de Tu amor y misericordia. Y que cada respuesta que recibo de Ti me acerque más a Tu corazón. En los momentos de duda o cuando la oscuridad parezca envolverme, recuérdame la promesa de que Tú estás cerca de todos los que te invocan, de todos los que te invocan, en verdad. Que la certeza de Tu presencia y Tu escucha atenta sean la roca sobre la que edifique mi vida. Te doy gracias por el maravilloso regalo de la oración, por la certeza de que me escuchas y respondes según Tu perfecta voluntad y amor. En el nombre de Jesús, que nos enseñó a orar y se convirtió en nuestro intercesor ante Ti, te presento esta oración. Amén. Misericordioso Dios, cuya esencia misma es el amor y el perdón, me postro ante Ti con un corazón que busca la libertad que sólo Tu perdón puede otorgar. En la luz de Tu presencia reconozco las sombras de mis propias faltas, las veces que he fallado no sólo ante Ti, sino también hacia aquellos a mí alrededor. Con humildad te pido que laves mis transgresiones y renueves mi espíritu, permitiéndome experimentar la profundidad de Tu misericordia sin límites. Señor, en Tu palabra encuentro la promesa de que si confesamos nuestros pecados, Tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Aferrándome a esta promesa, te confieso mis errores, mis palabras imprudentes, mis acciones egoístas y los pensamientos y deseos que no te honran. Gracias por la seguridad de que en Jesucristo, el sacrificio supremo por nuestros pecados, encuentro la absolución total y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Padre, el perdón que Tú ofreces es un regalo que libera el alma de las cadenas del remordimiento y la culpa. Ayúdame a aceptar completamente este regalo, a no quedarme atado a un pasado que Tú ya has borrado. Que la libertad encontrada en Tu perdón me impulse a vivir de una manera que refleje Tu amor y gracia a otros. Además, te pido que me enseñes a perdonar como he sido perdonado. Que pueda liberar a aquellos que me han herido, no reteniendo el dolor ni el resentimiento, sino entregándolos a Ti para que Tu sanidad y paz puedan reinar en mi corazón. Concede que a través del acto de perdonar pueda ser un canal de Tu amor y misericordia, mostrando a otros el camino hacia la reconciliación y la paz verdaderas. Señor, en un mundo marcado por divisiones y heridas, hazme un instrumento de Tu perdón. Que pueda ser un promotor de la unidad, buscando siempre restaurar las relaciones rotas, fomentando el entendimiento y la compasión entre hermanos y hermanas en Cristo y más allá. Que mi vida testimonie el poder liberador del perdón, inspirando a otros a buscar Tu rostro y experimentar la libertad que viene de dejar ir y dejar a Dios. Con un corazón agradecido, te alabo por la libertad que me has dado a través del perdón. Que esta libertad no sea sólo para mí, sino que fluya a través de mí hacia un mundo en necesidad de Tu gracia sanadora. En la preciosa y poderosa sangre de Jesús, que pagó el precio definitivo por nuestra redención, te ofrezco esta oración, sabiendo que en Tu gran amor y misericordia encuentro el perdón y la paz verdaderos. Amén. Creador Todopoderoso, Tú que con una palabra trajiste a la existencia los cielos y la tierra, las vastas galaxias y los mínimos detalles de la naturaleza, me postro en admiración ante la obra de Tus manos. El universo entero declara Tu gloria, y cada amanecer es un nuevo testimonio de Tu arte divina. Gracias, Señor, por la belleza que nos rodea, por los misterios aún no descubiertos y por la rica diversidad de la vida que puebla cada rincón de este planeta. Padre bondadoso, en el jardín de la creación, nos has dado el privilegio y la responsabilidad de cuidar y cultivar, de ser guardianes de esta tierra y de todas sus criaturas. Te pido perdón por las veces que hemos fallado en esta sagrada tarea, por el daño que hemos causado a través de nuestra negligencia, nuestra avaricia y nuestra indiferencia. Concédenos la sabiduría y la voluntad para enmendar nuestros caminos, para que podamos vivir en armonía con la creación que nos has confiado. Señor, inspira en nosotros un profundo respeto y amor por todo lo que has creado. Ayúdanos a comprender la interconexión de todas las cosas, a reconocer el valor intrínseco de cada ser viviente y a actuar con la conciencia de que el bienestar de la creación es nuestro bienestar compartido, que nuestra relación con la naturaleza refleje tu amor y tu cuidado y que nuestras acciones promuevan la justicia, la paz y la sostenibilidad para todas las generaciones. Dios, guía a los líderes de las naciones, a los responsables de tomar decisiones y a cada individuo, para que juntos podamos enfrentar los desafíos ambientales de nuestro tiempo. Que el espíritu de colaboración y respeto mutuo prevalezca sobre el conflicto y la división, y que juntos trabajemos por soluciones que restauren la salud de nuestro planeta y aseguren un futuro próspero para toda la creación. Señor, que nuestro cuidado por la creación sea un acto de adoración hacia ti, un reflejo de nuestra gratitud por las innumerables bendiciones que nos has dado. Que la belleza de la naturaleza nos lleve siempre a ti, llenando nuestros corazones de asombro y alabanza. Que nuestra labor en la tierra sea un testimonio de nuestro amor por ti y por todo lo que has hecho. En el nombre de Jesús, por quien todas las cosas fueron hechas y en quien todo se mantiene unido, te ofrezco esta oración. Que nuestro cuidado por la creación sea una ofrenda agradable a tus ojos y que en cada acto de conservación y restauración tu nombre sea glorificado. Amén. Creador todopoderoso, tú que con una palabra trajiste a la existencia los cielos y la tierra, me postro en admiración ante la obra de tus manos. El universo entero declara tu gloria y cada amanecer es un nuevo testimonio de tu arte divino. Gracias, Señor, por la belleza que nos rodea, por los misterios aún no descubiertos y por la rica diversidad de la vida que puebla cada rincón de este planeta. Oh Dios, cuyos designios son perfectos y cuyos caminos son inescrutables, me acerco a ti con un corazón abierto y receptivo, deseoso de conocer y cumplir el propósito divino que has trazado para mi vida. En la vastedad de tu creación, donde cada estrella en el cielo y cada criatura en la tierra tiene un lugar y un propósito, me maravillo al pensar que también para mí has reservado un papel único en tu plan divino. Padre, en los momentos de incertidumbre, cuando el camino ante mí parece oscuro y la dirección a seguir es incierta, te pido que ilumines mi sendero con la luz de tu sabiduría. Que el susurro de tu espíritu me guíe suavemente, revelándome paso a paso el camino que debo seguir, el trabajo que me has llamado a realizar, las palabras que me has destinado a hablar y las vidas que me has llamado a tocar. Señor, en la búsqueda de mi propósito, ayúdame a recordar que no se encuentra en los logros terrenales o en el reconocimiento humano, sino en el simple acto de obedecer tu voz y seguir tus pisadas. Que mi corazón encuentre su mayor satisfacción y alegría, no en lo que hago, sino en quien soy en ti, tu hijo, tu discípulo, tu amigo. Dios de todos los tiempos, que conoces el fin desde el principio, dame la paciencia para esperar tus tiempos perfectos. En un mundo que valora la rapidez y el éxito inmediato, ayúdame a abrazar el proceso de crecimiento y maduración que has diseñado para mí, confiando en que estás forjando en mí el carácter, la fortaleza y la sabiduría necesarios para cumplir tu voluntad. Inspírame, oh Señor, a vivir cada día con un sentido de propósito divino, no sólo en las grandes decisiones de la vida, sino también en las pequeñas elecciones cotidianas. Que cada acto de bondad, cada palabra de verdad, cada gesto de amor sea un reflejo de tu luz en este mundo, contribuyendo al cumplimiento de tu reino aquí en la tierra. Concédenos, amado Padre, la visión para ver más allá de nuestras limitaciones y miedos, reconociendo los dones y talentos únicos que has depositado en cada uno de nosotros. Anímanos a usar estos dones no para nuestro propio engrandecimiento, sino para glorificar tu nombre y servir a los demás, cumpliendo así el verdadero propósito para el cual fuimos creados. Te doy gracias, Dios fiel, por tu promesa de que aquellos que te aman y son llamados según tu propósito, verán todas las cosas obrar para bien. En el nombre de Jesús, quien es nuestro ejemplo supremo de obediencia y cumplimiento de tu voluntad, te ofrezco esta oración, confiando en que tú guiarás cada paso de mi camino y me llevarás al cumplimiento de mi propósito divino en la tierra. Amén. Oh Dios de paz, tú que calmas las tormentas y brindas descanso al alma cansada, me acerco a ti buscando la paz que sólo tú puedes dar, esa paz que supera todo entendimiento humano y guarda nuestros corazones y mentes en Cristo Jesús. En un mundo lleno de conflictos, ansiedades y temores, tú eres mi refugio seguro, la fuente inagotable de tranquilidad y serenidad. Señor misericordioso, en los momentos en que me siento abrumado por las preocupaciones de la vida, por las decisiones difíciles y las incertidumbres del futuro, te pido que infundas en mi corazón la calma de tu presencia. Que la certeza de tu amor y tu soberanía sea el ancla de mi alma, manteniéndome firme en medio de las tempestades de la vida. Padre celestial, ayúdame a entender que la verdadera paz no se encuentra en la ausencia de problemas, sino en tu presencia constante en mi vida. Que pueda descansar en la seguridad de que no hay nada que escape a tu control, que cada detalle de mi vida está en tus manos amorosas y poderosas. Dios de consuelo, te ruego que extiendas tu paz a aquellos que están atravesando valles de dolor y desesperación, que aquellos que lloran encuentren consuelo en ti. Que los corazones rotos sean sanados por tu toque amoroso y que las mentes atormentadas por la ansiedad encuentren descanso en la quietud de tu amor. Señor, en este día haz de mí un instrumento de tu paz. Que pueda llevar palabras de consuelo a los aflíquidos, ofrecer gestos de amabilidad a los olvidados y extender tu amor a todos los que encuentre, que mi vida refleje la belleza de la paz que viene de ti, atrayendo a otros así a la fuente de toda esperanza y serenidad. Enséñame, Señor, a confiar plenamente en ti, a entregar cada preocupación y cada carga en tus manos capaces. Que la práctica de la oración y la meditación en tu palabra sean el alimento diario que sostiene mi alma y fortalece mi espíritu, permitiéndome experimentar cada vez más profundamente la paz que tú ofreces generosamente. Con un corazón lleno de gratitud, te doy gracias por la promesa de tu paz, esa paz que el mundo no puede dar ni quitar. En el nombre de Jesús, Príncipe de Paz, quien con su sacrificio nos abrió el camino hacia una relación pacífica contigo, te ofrezco esta oración, confiando en que tu paz reinará en mi corazón y se extenderá a todos los rincones de mi vida. Amén. Oh Señor, Dios de toda creación, que exaltas a los humildes y revelas tus misterios a los de corazón puro, me postro ante ti, reconociendo mi pequeñez y mi necesidad constante de tu gracia. En un mundo que a menudo valora el orgullo y la autosuficiencia, te pido la gracia de la humildad, ese precioso don que nos abre el camino hacia una verdadera relación contigo. Padre misericordioso, te agradezco porque tú no miras la apariencia exterior ni las posesiones terrenales, sino que ves el corazón. Ayúdame a cultivar un corazón humilde y contrito que sea agradable a tus ojos. Que mi vida refleje la actitud de Cristo, quien siendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Señor, en la búsqueda de la humildad, líbrame de la tentación de buscar la aprobación y el reconocimiento humanos. Que mi deseo más profundo sea agradarte a ti y servir a los demás, en amor, sin esperar nada a cambio. Ayúdame a ver a cada persona como tú la ves, valorándola y respetándola, reconociendo tu imagen en ella. Dios de sabiduría, que la humildad sea la guía de mis palabras y acciones. En los momentos de éxito, que recuerde que todo don bueno y perfecto viene de ti. En los momentos de fracaso, que la humildad me lleve a buscar tu rostro y tu fortaleza, recordando que en mi debilidad se perfecciona tu poder. Enséñame, Señor, a aceptar con gratitud las correcciones y los desafíos de la vida, viéndolos como oportunidades para crecer en humildad y en dependencia de ti. Que en cada situación mi primera respuesta sea volverse hacia ti en oración buscando tu voluntad y tu dirección. Padre amoroso, que mi servicio a los demás sea un reflejo de la humildad de Cristo. Que pueda lavar los pies de mis hermanos y hermanas en un espíritu de amor genuino y servicio desinteresado, siguiendo el ejemplo de nuestro Maestro y Señor, quien vino no para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Con un corazón agradecido, te alabo por el ejemplo perfecto de humildad que nos has dado en Jesucristo. En su nombre y siguiendo sus pasos, te ofrezco esta oración, pidiendo que la humildad sea el camino por el cual me acerque cada día más a ti y a través del cual tu amor y tu luz brillen en este mundo. Amén. Oh Dios de amor y unidad, que en tu sabiduría divina nos has llamado a vivir en comunidad, reflejando la comunión perfecta que existe dentro de la Trinidad. Me acerco a ti con un corazón lleno de gratitud por el regalo de la fraternidad y la compañía. En un mundo marcado por la soledad y la división, la Iglesia surge como un faro de esperanza, un testimonio viviente de tu amor y unidad. Padre celestial, te doy gracias por cada hermano y hermana en la fe, por las vidas entrelazadas en una tapestría de gracia que me enseñan, me desafían y me sostienen. Te pido que fortalezcas los lazos de amor y solidaridad entre nosotros, que superemos las barreras que nos separan y que encontremos en nuestra diversidad una rica expresión de tu creatividad infinita. Señor de la Iglesia, en este tiempo de encuentro contigo, oro por una renovación del espíritu de comunión en nuestras comunidades. Que nuestra unidad sea un reflejo de tu unidad, que nuestras interacciones sean marcadas por la gracia y la paciencia y que nuestro servicio conjunto sea una ofrenda agradable a tus ojos. Dios de reconciliación, ante los desafíos y conflictos que inevitablemente surgen en nuestras relaciones, dame un corazón dispuesto a buscar la paz, a perdonar y a ser perdonado. Que la humildad y el amor guíen mis palabras y acciones y que siempre busque el bienestar y la edificación de los demás por encima de mis propios intereses. Señor, te pido especialmente por aquellos que se sienten marginados o excluidos dentro de nuestras comunidades. Que tu espíritu nos mueva a alcanzarlos con compasión y hospitalidad, recordándonos que en tu mesa todos tienen un lugar y que en tu reino los últimos serán los primeros. Que el compartir de nuestras vidas en alegrías y en penas, en éxitos y en fracasos, sea un testimonio del poder transformador de tu Evangelio. Que juntos podamos enfrentar las adversidades, celebrar las victorias y caminar con fe y esperanza hacia el futuro que tú tienes preparado para nosotros. Padre amoroso, que nuestra comunión sea un anticipo del banquete celestial donde todas las naciones, tribus y lenguas se reunirán para adorarte en perfecta armonía. Que nuestra vida en comunidad sea un reflejo del cielo en la tierra, un lugar donde el amor de Cristo es visible y tangible y donde tu espíritu opera libremente, uniendo y transformando corazones. En el nombre de Jesús, piedra angular de nuestra fe y fundamento de nuestra unidad, te ofrezco esta oración con un corazón lleno de esperanza y agradecimiento por la comunidad de creyentes a la que me has llamado a pertenecer. Amén. Oh Dios Todopoderoso, refugio en tiempos de prueba y fortaleza en momentos de debilidad. Me postro ante ti, reconociendo mi fragilidad y mi constante necesidad de tu gracia y protección. En este mundo lleno de tentaciones que buscan desviarme de tu camino, te pido que me revistas de tu armadura espiritual para que pueda estar firme contra las artimañas del enemigo. Señor misericordioso, tú conoces las luchas que enfrento, los deseos que a menudo amenazan con llevarme lejos de ti. Te pido sabiduría para discernir el bien del mal y fuerza para resistir la tentación, recordando que tú has prometido proveer una vía de escape para que pueda soportarla. Padre celestial, en los momentos de tentación, ayúdame a recordar tu palabra y tus promesas, que las Escrituras sean mi defensa y mi escudo, y que el poder de tu Espíritu me guíe hacia la victoria. Hazme consciente de las consecuencias de mis acciones para que el deseo de permanecer en tu voluntad sea mayor que cualquier tentación pasajera. Dios de amor, te ruego que fortalezcas mi espíritu para que, al enfrentarme a las tentaciones cotidianas, pueda elegir la integridad sobre la comodidad, la verdad sobre la conveniencia y el amor sobre el egoísmo. Que mi vida refleje la belleza de tu santidad y que, incluso en mis fallos, tu misericordia me lleve al arrepentimiento y a la restauración. Señor, en mi lucha contra la tentación no permitas que confíe únicamente en mi fuerza, sino que busques siempre el apoyo de la comunidad de fe, compartiendo mis cargas y permitiendo que otros me ayuden a llevarlas. Que juntos, como Cuerpo de Cristo, nos animemos y fortalezcamos mutuamente en la fe y en la santidad. Padre amoroso, en esta oración también intercedo por mis hermanos y hermanas que enfrentan sus propias batallas contra la tentación. Rodea cada corazón con tu amor y protección, y provee la fuerza y la gracia necesarias para superar cada prueba. Que nuestra solidaridad y oraciones mutuas sean una fuente de aliento y un testimonio de nuestra unidad en Cristo. Te agradezco, Señor, porque en Cristo Jesús, quien fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado, tenemos el ejemplo perfecto y la victoria asegurada. En su nombre poderoso y confiando en su victoria sobre la muerte y el pecado, te presento esta oración, sabiendo que con tu ayuda puedo resistir la tentación y caminar en novedad de vida. Amén. Oh Dios de gozo y exultación, fuente inagotable de alegría y paz, me acerco a ti con un corazón deseoso de experimentar el gozo verdadero que sólo tú puedes proporcionar. En un mundo donde la felicidad a menudo parece efímera y condicionada por las circunstancias, te busco a ti, Señor, cuyo gozo es nuestra fortaleza y cuya presencia llena nuestras vidas de un contentamiento profundo y duradero. Padre celestial, gracias por las innumerables bendiciones que derramas en mi vida, por los momentos de alegría y celebración, y también por las pruebas que me acercan más a ti y me enseñan más allá de las situaciones que enfrento. Señor, en los días de tristeza o desánimo, recuérdame que el gozo del Señor es mi fortaleza. Que pueda, como Pablo, aprenderá a estar contento en toda situación, sabiendo que tú estás conmigo, que me amás y que tu plan para mi vida es bueno. Ayúdame a cultivar una actitud de gratitud, reconociendo tu mano en cada detalle de mi vida y celebrando tu fidelidad y amor constantes. Dios de esperanza, lléname con todo gozo y paz en el creer, para que abunde en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Que el gozo que proviene de ti fluya a través de mí e impacte las vidas de quienes me rodean, llevándoles luz y esperanza en medio de la oscuridad. Padre amoroso, te pido que este gozo no se base en mis logros o posesiones, sino en el conocimiento profundo de quién tú eres y de quién soy en ti. Que mi mayor alegría sea conocerte, amarte y servirte, y que mi corazón encuentre su mayor satisfacción en tu voluntad y en tu camino. Señor, que mi vida sea un cántico de alabanza y gratitud a ti. Que cada día sea una oportunidad para experimentar y compartir el gozo que tú ofreces. Que mi gozo en ti sea contagioso, atrayendo a otros a buscar tu presencia y a encontrar en ti la fuente de todo gozo verdadero. En los momentos de celebración, que mi alegría sea un reflejo de la alegría celestial, recordando que, en última instancia, nuestro gozo se completará en tu presencia, donde no hay más lágrimas ni dolor, sino gozo eterno y comunión perfecta contigo. En el nombre de Jesús, cuya vida, muerte y resurrección nos brindan la mayor razón para regocijarnos y celebrar, te ofrezco esta oración, confiando en que tú llenarás mi corazón con el gozo inefable y glorioso que sólo puede venir de ti. Amén. Oh Dios eterno, cuya palabra es lámpara para mis pies y luz para mi camino, me acerco a ti con un corazón sediento de tu verdad y guiado por el anhelo de sumergirme en las profundidades de tus Escrituras. En un mundo lleno de ruidos y distracciones, donde las voces de la confusión y el engaño resuenan fuertes, anhelo la claridad, la sabiduría y la paz que sólo tu palabra puede brindar. Padre celestial, te doy gracias por revelarte a nosotros a través de las Sagradas Escrituras, por el don inestimable de tu palabra que nos enseña, corrige, consuela y guía. Te pido que abras mi corazón y mi mente cada vez que me acerque a tu palabra para que pueda recibir con humildad y gozo las riquezas que has dispuesto para mí en ella. Señor, que tu palabra sea el fundamento sobre el cual construyo mi vida, la roca inamovible en la que encuentro seguridad y estabilidad. Ayúdame a no ser sólo un oidor de la palabra, sino un hacedor activo de ella, viviendo cada día en obediencia y amor, reflejando tu luz en este mundo. Dios de sabiduría, ilumina mi entendimiento para comprender tus enseñanzas, para desentrañar los misterios contenidos en las antiguas palabras y aplicarlas a los desafíos contemporáneos. Que el estudio de tu palabra sea un diálogo vivo contigo, donde escucho tu voz, aprendo de tu carácter y descubro tu voluntad para mi vida. Padre amoroso, en momentos de duda o confusión, que tu palabra sea mi brujulá y mi guía. Que las promesas contenidas en ella sean el ancla de mi alma, brindándome esperanza y confianza en medio de las tormentas de la vida. Que los salmos sean mi cántico en la noche y las enseñanzas de Jesús, el modelo para mi caminar diario. Señor, te pido también por aquellos que aún no han experimentado el poder transformador de tu palabra. Que encuentren en ella el camino a la verdad, la vida y la salvación. Inspírame a compartir con otros la esperanza y la luz que he encontrado en las Escrituras, para que más corazones se vuelvan hacia ti. En un mundo hambriento de verdad y justicia, que tu palabra resuene a través de mi vida como un testimonio de tu amor y tu soberanía. Que sea valiente y fiel al proclamar tu verdad y que mi vida sea un reflejo auténtico de las enseñanzas de tu palabra. En el nombre de Jesús, la palabra hecha carne, quien reveló perfectamente tu amor y tu gracia, te ofrezco esta oración. Que mi compromiso con tu palabra me lleve a un conocimiento más profundo de ti y que mi vida sea transformada y renovada por el poder de tu verdad eterna. Amén. Oh Dios de amor y transformación, que por medio de tu Espíritu Santo trabajas maravillas en los corazones y vidas de tus hijos. Me acerco a ti con un corazón abierto y dispuesto a ser moldeado por tu divina presencia. En este viaje de fe, donde anhelo crecer y madurar en mi caminar contigo, reconozco que sólo a través del poder del Espíritu Santo puedo ser transformado de gloria en gloria, a la imagen de Cristo. Padre celestial, te doy gracias por el regalo precioso del Espíritu Santo, el Consolador, que habita en mí como sello y garantía de mi herencia eterna. Te pido que llenes cada rincón de mi ser con su presencia, que su fuego purificador queme todo lo que no te honra y que su suave brisa renueve y refresque mi alma. Señor, en la quietud de este momento me rindo ante ti reconociendo mi incapacidad para cambiar por mi propia fuerza. Te pido que el Espíritu Santo me guíe hacia toda verdad, me enseñe, me corrija y me fortalezca, permitiéndome vencer las tentaciones y vivir una vida que refleje tu santidad y amor. Dios de sabiduría, que el Espíritu Santo sea mi maestro constante, revelándome las profundidades de tu palabra y haciéndome sensible a tu voz. Que me impulse a orar sin cesar, intercediendo por los demás con gemidos indecibles, y que sus frutos se manifiesten en mi vida. Amor, alegría, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Padre amoroso, que el poder del Espíritu Santo me capacite para ser testigo de Cristo, para compartir con valentía y amor el Evangelio, y para servir a los demás con los dones espirituales que me has otorgado. Que mi vida sea un testimonio viviente de tu gracia transformadora, atrayendo a otros hacia ti. Señor, en este camino de transformación, ayúdame a mantenerme sensible y obediente a la guía del Espíritu Santo. Que en cada decisión, en cada paso, busque su dirección, confiando en que Él me conducirá por caminos de justicia, por amor de tu nombre. Te agradezco, oh Dios, porque en tu gran amor has provisto todo lo necesario para mi crecimiento y santificación a través del Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús, que prometió enviarnos al Consolador, te ofrezco esta oración, confiando en que seré transformado día a día en la imagen de Cristo, para la gloria de tu nombre. Amén. Oh Dios de luz y verdad, que nos has llamado a ser testigos de tu amor y tu salvación en un mundo que anhela esperanza, me postro ante ti con un corazón lleno de gratitud por la fe que has sembrado en mí. Reconociendo el privilegio y la responsabilidad de este llamado, te pido que me llenes de tu Espíritu, para que pueda compartir con valentía y amor el testimonio de lo que has hecho en mi vida. Padre Celestial, te doy gracias por cada experiencia, desafío y victoria que has permitido en mi camino, sabiendo que todo ello forma parte del testimonio único que me has dado. Ayúdame a ver mi vida como una carta abierta, escrita por tu mano, que puede inspirar, alentar y guiar a otros hacia ti. Señor, que mi testimonio no se base solo en palabras, sino que sea vivido a través de mis acciones, decisiones y actitudes diarias. Que el amor, la alegría, la paz y la integridad que fluyen de una vida arraigada en Cristo sean evidentes para todos los que me rodean, atrayéndolos hacia la luz de tu presencia. Dios de sabiduría, en momentos de oportunidad para compartir mi fe, dótame de las palabras adecuadas y de un espíritu sensible a las necesidades y preguntas de aquellos que buscan. Que pueda escuchar con empatía, hablar con humildad y siempre apuntar a Cristo como la fuente de toda esperanza y transformación. Padre amoroso, te pido también por la valentía de ser testigo de ti en entornos desafiantes donde la fe puede ser cuestionada o rechazada. Que pueda mantenerme firme, recordando que no estoy solo, que tu Espíritu me acompaña y me capacita para cada conversación y cada desafío. Señor, en este mundo quebrantado y necesitado, úsame como un instrumento de tu paz y reconciliación. Que mi testimonio de fe sea un puente que conduzca a otros a la cruz, donde la gracia y la verdad se encuentran, donde las vidas se restauran y los corazones se renuevan. Te agradezco, oh Dios, por la historia de redención que estás escribiendo en mi vida y en la de tantos otros. En el nombre poderoso de Jesús, que vino a dar testimonio de la verdad y nos empoderó para ser sus testigos hasta los confines de la tierra, te ofrezco esta oración. Que mi vida sea un eco de tu amor y un reflejo de tu gloria, para que otros puedan conocer y experimentar la vida abundante que se encuentra en ti. Amén. Oh Dios eterno y fiel, que en tu sabiduría perfecta has establecido los tiempos y las estaciones, y que en tu amor nos invitas a esperar en ti, con paciencia y confianza. Me acerco a ti, reconociendo la dificultad que a menudo encuentro en la espera. En un mundo que valora la inmediatez y la rapidez, aprender a esperar en tu tiempo y en tu voluntad es un desafío que requiere de mi total dependencia de ti. Padre celestial, en los momentos de impaciencia, cuando mis planes no se desarrollan según mis deseos y el tiempo parece detenerse, recuérdame que tú eres el autor de mi historia, que cada capítulo, incluso los de espera, están llenos de propósito y significado. Ayúdame a ver estos tiempos no como pausas innecesarias, sino como oportunidades preciosas para crecer en fe, en carácter y en intimidad contigo. Señor, te pido que mi espera en ti sea activa, no pasiva. Que mientras espero tus promesas y tu dirección, me dedique diligentemente a buscar tu rostro, a profundizar en el conocimiento de tu palabra y a servir a los demás con amor y compasión. Que mi vida no esté en pausa, sino en una constante búsqueda de hacer tu voluntad y reflejar tu luz en este mundo. Dios de consuelo, en los períodos de espera que parecen interminables, cuando la duda y la desesperación amenazan con tomar el control, envuelve mi corazón con tu paz que supera todo entendimiento. Que la esperanza que tengo en ti sea la ancla de mi alma, firme y segura, sosteniéndome a través de las tormentas de la incertidumbre. Padre amoroso, enséñame a descansar en la seguridad de que no hay nada que pueda frustrar tus planes para mi vida, que tu amor por mí es constante y que cada detalle de mi existencia está en tus manos amorosas. Que mi espera sea un testimonio de mi confianza en tu fidelidad y en tu perfecto tiempo. Señor, que esta espera activa me transforme, haciéndome más como Jesús, que esperó en tu voluntad perfecta en todo momento. Que, al igual que Él, mi alimento sea hacer tu voluntad y completar la obra que me has encomendado. Te doy gracias, oh Dios, porque incluso en la espera estoy creciendo, estoy aprendiendo y estoy siendo preparado para los planes maravilosos que tienes para mí. En el nombre de Jesús, que es nuestra esperanza viva, ofrezco esta oración con un corazón lleno de fe y anticipación por lo que estás haciendo y lo que harás en mi vida. Amén. Oh Dios majestuoso y digno de toda alabanza, ante tu trono de gracia me postro, lleno de asombro y reverencia, por la magnitud de tu gloria y amor. Tú eres el creador del universo, el sustentador de la vida y el redentor de nuestras almas. En tu presencia, toda preocupación se desvanece. Toda duda se disipa y el corazón encuentra su verdadero hogar. Padre celestial, te doy gracias por el inmenso privilegio de acercarme a ti a través de la alabanza y la adoración por la capacidad de expresar mi gratitud, mi amor y mi dependencia de ti. Que mi vida entera sea un acto de adoración, un reflejo de la belleza y bondad que sólo se encuentran en ti. Señor, en los momentos de alabanza, cuando mi voz se une al coro celestial y mi espíritu se eleva en adoración, recuérdame que estoy en comunión con el Dios vivo, el Rey de Reyes. Que esta práctica no sea un mero ritual, sino una expresión auténtica de mi amor y admiración por ti. Dios de esperanza, en medio de las pruebas y desafíos de la vida, ayúdame a mantener un corazón de alabanza, confiando en tu poder y bondad. Que la alabanza sea mi arma en la batalla, mi refugio en la tormenta y mi consuelo en la tristeza, recordándome siempre de tu fidelidad y cuidado. Padre amoroso, que mi adoración sea en espíritu y en verdad, reflejando un corazón sincero y un deseo genuino de conocerte más profundamente, que a través de la alabanza y la adoración pueda experimentar una intimidad más grande contigo, entendiendo más plenamente tu carácter y tus caminos. Señor, que la alabanza sea la melodía de mi vida, que en cada situación y en todo momento mi corazón y mis labios te glorifiquen. Que mi adoración se extienda más allá de las palabras y las canciones, manifestándose en cada acto de amor, cada gesto de bondad y cada decisión que honre tu nombre. Te agradezco, oh Dios, por la transformación que ocurre cuando te alabo y te adoro, cómo el enfoque se desplaza de mis problemas a tu poder, de mis fracasos a tu gracia. En el nombre de Jesús, quien nos enseñó el camino perfecto de la adoración y la entrega, te ofrezco esta oración, anhelando que mi vida sea un continuo himno de alabanza a ti. Amén. Oh Señor Jesucristo, camino, verdad y vida, me acerco a ti con un corazón dispuesto y deseoso de seguirte en cada aspecto de mi vida diaria. En la rutina de cada día, en las decisiones grandes y pequeñas, en los momentos de quietud y en el bullicio de la actividad, anhelo que mi caminar sea un reflejo fiel de tu amor y tu enseñanza. Maestro amado, tú que lavaste los pies de tus discípulos y nos enseñaste el valor del servicio humilde, ayúdame a adoptar esa misma actitud en mi vida. Que pueda ver cada oportunidad de servir a los demás como un privilegio, un camino para seguir tus pasos y hacer visible tu amor en el mundo. Padre Celestial, en las interacciones cotidianas, en el trabajo, en la familia y en mi comunidad, que mi vida sea un testimonio de tu gracia. Que mis palabras sean un reflejo de tu verdad y mi conducta un ejemplo de tu integridad. En los momentos de conflicto o desafío, inspírame a actuar con la misma compasión, paciencia y sabiduría que tú demostraste en cada encuentro. Espíritu Santo, guíame en el arte de la escucha, tanto a tu voz suave y apacible como a las necesidades y anhelos de aquellos que me rodean. Que pueda responder con sensibilidad y amor, llevando consuelo, esperanza y luz a los rincones oscuros de la desesperación y la soledad. Señor Jesús, en mi búsqueda de seguirte cada día, que no me desvíe tras las distracciones y tentaciones que buscan alejarme de tu camino. Refuerza mi voluntad y renueva mi compromiso de ser tu discípulo, consciente de que, aunque el camino no siempre sea fácil, tú estás conmigo, guiándome así a la vida en su plenitud. Dios de amor, que mi devoción diaria y mi oración sean el alimento que nutra mi alma y fortalezca mi espíritu, manteniéndome firme en la fe y ardiente en el amor por ti y por los demás. Que cada día sea una oportunidad para aprender más de ti, para crecer en gracia y para avanzar en el camino de la santidad. Te doy gracias, Señor, por el modelo perfecto de vida que nos diste en Jesucristo, por su obediencia, su servicio y su amor incondicional. En su nombre poderoso y con un corazón lleno de amor y gratitud, te ofrezco esta oración, comprometiéndome, una vez más, a seguirte en cada momento, en cada decisión, en cada día de mi vida. Amén. Oh Dios eterno y misericordioso, cuyo amor y gracia trascienden los límites de esta vida terrenal, me acerco a ti con un corazón lleno de gratitud por la promesa gloriosa de la vida eterna. En un mundo donde todo parece temporal y fugaz, la certeza de tu promesa nos ofrece una esperanza inquebrantable y una paz que supera todo entendimiento. Padre celestial, gracias por el don inefable de la salvación a través de Jesucristo por su sacrificio en la cruz que abrió el camino para que pudiéramos ser reconciliados contigo y heredar la vida eterna. Que esta promesa sea la ancla de mi alma, la fuente de mi gozo y el motivo de mi esperanza, especialmente en momentos de duda o desaliento. Señor, en la contemplación de la vida eterna, ayúdame a vivir cada día con una perspectiva eterna, valorando lo que es verdaderamente importante y duradero. Que mi vida refleje los valores del reino de los cielos, buscando la justicia, el amor y la humildad, y que mis acciones y decisiones sean guiadas por la luz de tu verdad eterna. Dios de consolación ante la pérdida y el dolor de despedir a seres queridos, que la promesa de la vida eterna brinde consuelo y esperanza a los corazones afligidos. Que podamos consolarnos unos a otros con las palabras de tu promesa, recordando que en Cristo la muerte no es el final, sino el umbral hacia una vida en tu gloriosa presencia. Espíritu Santo, inspira en nosotros un anhelo por nuestra verdadera patria en los cielos, donde no habrá más llanto, ni dolor, ni sufrimiento. Que este anhelo nos impulse a compartir con otros la buena nueva de la salvación y a vivir de manera que atraigamos a otros hacia la luz de Cristo. Señor, en mi caminar diario, que la esperanza de la vida eterna me motive a perseverar en la fe, a superar las pruebas y tentaciones y a servirte con fidelidad y amor. Que esta esperanza gloriosa sea un testimonio de tu gracia y tu poder redentor para todos los que me rodean. Te doy gracias, oh Dios, por la certeza de la vida eterna, por la visión de la ciudad celestial y por la comunión ininterrumpida que esperamos con todos los santos y contigo, nuestro Dios. En el nombre de Jesús, la resurrección y la vida, ofrezco esta oración con un corazón rebosante de esperanza y agradecimiento por tu promesa de vida eterna. Amén.